Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para nosotros, para todo el equipo de gobierno que nos toca llevar adelante los destinos de la ciudad. Hemos decidido llevar adelante un acto del 25 de mayo en una escuela rural. Y claro que no es un dato menor, porque en esta época que vivimos es muy interesante que podamos llegar a todos lados. Así hoy estamos aquí acompañando en la Escuela Arroyo de los Leones una comunidad educativa muy importante que abarca una gran parte de la zona rural de la ciudad de Arroyito. Por eso desde aquí le queremos desear una feliz semana de mayo. Muy buenos días. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Año del Bicentenario de la Independencia.